El continúo entre acción y reacción, militares favorables al absolutismo y militares favorables al progresismo, es algo que es consustancial a todo el siglo XIX. Para Prim es esencial echar a los borbones. General Rojo era una persona que sí era patriota, que sí quería España. Julio estaba realmente muy perseguido. Creo que ya tiene el plan para fundar algún movimiento de tipo militar integrado desde dentro del ejército. Todo sospechoso de liberalismo corría peligro de cárcel o de muerte. El primer enemigo de la constitución es el rey. El primer enemigo de que los ciudadanos adquieran su mayoría de edad es la iglesia. El verdugo se echa sobre sus hombros y grita, viva el rey, viva la religión. Y así acaba la vida de arreglo. Nosotros tenemos que intentar ganar la batalla explicativa del pasado. La historia reciente de España es una historia absolutamente escrita por los vencedores. Para ellos la España es su España. Se creen con el derecho de volver a intervenir. La conspiración militar empieza prácticamente el 12 de febrero de 1936. Le pregunta el periodista, ¿entonces tendrá que matar a media España? Aquí no se podía hacer lo que el ejército no decidiera. De alguna manera nuestra función era tratar de neutralizar dentro del ejército el que hubiera un movimiento involucionista. Ustedes no controlaban el búnker de la extrema derecha. Aquí están ocurriendo cosas y ustedes no quieren que se publiquen. No tuvieron empacho en preparar un atentado para volar al presidente del gobierno, Felipe González, pero también al rey. Los miembros de la UMD habían pasado informaciones reiteradas a los partidos de lo que se estaba cociendo, las alas de banderas. Nadie de la UMD ascendió al general. Y nos pudieron haber ascendido a alguien al general. Evidentemente la evolución política del país ha condicionado el estudio de la historia mucho. El militar demócrata es el auténtico militar patriota. Este es el "-experiense". El Unicarial vermmlica El Why...?